Vamos ahora a San Cristóbal, desde allá también un ciudadano nos compartió a través del 829-420-1245 su malestar. Específicamente reside en Lavapiés y reporta el mal estado de un árbol por el cual los comunitarios se encuentran atemorizados debido a que este se puede desplomar en cualquier momento. Realizan un llamado a las autoridades competentes para que tomen las medidas del lugar y así, pues, prevengan que este árbol se desprenda y caiga sobre una persona o una vivienda. Nosotros estamos vistiendo desde San Cristóbal, pidiéndole al Canal 7 que nos dé un socorro sobre lo que está pasando aquí en San Cristóbal. Miren, ahora mismo esta mata que está aquí está hueca por dentro, está hueca por dentro. Lo único que queremos es que antes que vengan estos ciclones nos ayuden con esta mata porque ya la otra se derrumbó y tumbó dos casas. No hubo víctimas gracias al Señor. Miren, no estoy pidiendo a ningún político ni tirándole a ninguno de los políticos, ni a síndicos ni a nadie. Miren, no queremos la regla de la caña por ahora. No queremos nada de esto ahora mismo. Lo que nos queremos es una ayuda. Mira, yo sí hay que recolectar por galones, por galones, para poder pagarle al bombero, a los bomberos, a la defensa civil o a los que vengan ayudarnos. Que por favor vengan por los celos. Miren, esta mata está huequísima. Por dentro.